Día que puedo ayudarla, son las tres de la mañana y mi mujer está en la cama, creo que está equivocada, le suplico me disculpe, pero aquí la amo está en la almohada. Día que puedo ayudarla, son las tres de la mañana y mi mujer está en la almohada. Día que puedo ayudarla, son las tres de la mañana y mi mujer está en la almohada. Día que puedo ayudarla, son las tres de la mañana y mi mujer está en la almohada. Día que puedo ayudarla, son las tres de la mañana y mi mujer está en la almohada. Día que puedo ayudarla, son las tres de la mañana y mi mujer está en la almohada. Día que puedo ayudarla, son las tres de la mañana y mi mujer está en la almohada. Día que puedo ayudarla, son las tres de la mañana y mi mujer está en la almohada. Día que puedo ayudarla, son las tres de la mañana y mi mujer está en la almohada. Día que puedo ayudarla, son las tres de la mañana y mi mujer está en la almohada. Día que puedo ayudarla, son las tres de la mañana y mi mujer está en la almohada. ¡Gracias por ver el video!